La movilización de la educación de profesores, básicamente de secundaria, de la UTU y de la universidad, llegue hasta el Parlamento. Allí están las autoridades de la ANEP discutiendo la rendición de cuentas. Esa movilización todavía no llegó. Nos vamos al Parlamento de todas formas porque está Mónica de León con su crónica. Adelante, Mónica. Gaby, Leo, tal vez de las exposiciones más largas hasta este momento en lo que lleva la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, recibiendo incisos aquí en el Parlamento de la República para discutir el proyecto de rendición de cuentas. Desde las 2 de la tarde, las autoridades de la ANEP se encuentran reunidas con los legisladores. Una presentación de más de dos horas del presidente de la ANEP, Robert Silva, con más de 100 exposiciones, con más de 100 folios en donde se detallaba todos los objetivos y todas las propuestas de esta transformación educativa, buque insignia del gobierno del Partido Nacional, luego de lo cual se sucedieron preguntas en general y recién ahora se está empezando a discutir el articulado, artículo por artículo, luego de lo cual también habrá preguntas puntuales con respecto a cada uno de los artículos. De todas maneras, hemos ido sondeando lo que ha sucedido dentro de la Comisión. La oposición ha sido muy crítica con respecto a la cantidad de dinero que se asigna por parte del gobierno a la educación. Dice el Frente Amplio que esta cantidad de dinero no es suficiente para todos los planes que se pretenden llevar adelante en materia de transformación educativa y también se critica por parte de la oposición el recorte presupuestal que afecta específicamente, dijeron, a los salarios de los docentes. El presidente de la ANEP en su exposición de esta rendición de cuentas reconoce que hay una pérdida salarial importante en los funcionarios de la ANEP, pero dice que no es recorte porque no ha afectado el funcionamiento de la ANEP. Ahora nosotros decimos si hay menos funcionarios para atender grupos, si los alumnos dejan de tener algunas materias y no se cubren esas horas, si hay más cantidad de alumnos por grupo, cómo de esa manera no se deteriora el funcionamiento de la ANEP, cómo no se deteriora la calidad educativa que el presidente dice que no es recorte sino que es simplemente rebaja salarial. Desestima las afirmaciones de la oposición y asegura que el gobierno está en el camino correcto con respecto a la educación. También se defiende el presupuesto asignado que asegura es suficiente para atender esta transformación educativa de la que se habla. La ANEP tiene dispuesto a 30 millones de dólares para el año 23 y tiene 40 millones de dólares para el año 24, además de un refuerzo presupuestal ya comprometido por el gobierno para este año de 22 millones de dólares, más algunos procesos internos que el mismo presidente de la ANEP ha dicho son readecuaciones internas que le aseguran los rubros suficientes para poder seguir avanzando. También es cierto de que hay un alto porcentaje del componente presupuestal de la ANEP que es salario, que hemos vivido un par de años muy difíciles y lo hemos reconocido en todos los lugares, ha habido pérdida de poder de compra por la pandemia notoriamente, pero si hay algo relevante de todo punto de vista en este nuevo proceso es el convenio firmado con los sindicatos de la educación que le asegura la recuperación salarial a 2025, lo que ha sido señalado como un avance muy trascendente, muy importante. Por lo tanto, esos señalamientos no nos preocupan, sabemos que vamos por el rumbo señalado, que estamos en el rumbo correcto y que además la recuperación salarial ha sido asegurada por los convenios recientemente firmados. Mientras la reunión de las autoridades con los legisladores se desarrolla aquí en el piso menos uno del edificio anexo al Palacio Legislativo, se espera que de un momento a otro llegue la movilización que se inició en Plaza Independencia como consecuencia de este paro de 24 horas de los docentes de la educación secundaria y también de los trabajadores de la universidad pública en reclamo precisamente por el presupuesto asignado a la educación. Se estima que en pocos minutos más esta movilización estaría llegando a las inmediaciones del Palacio Legislativo. Hay mucho tiempo por delante con respecto al ejercicio de la comisión de presupuesto, no se sabe todavía si coincidirá. El objetivo era poder manifestarse y que las autoridades de la educación vieran la manifestación, pero todavía no se sabe si habrá tiempo para que esto coincida porque va atrasado el trabajo de la comisión en materia de educación. Nosotros nos volvemos a comunicar en cualquier momento si es necesario. Bárbaro, Mónica, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora.